Mujeres como tú Que están listas para hacer No lo que el mundo, la sociedad, la familia O la mercadotecnia esperan de ti Sino la versión elevada Y plena de ti Así que relájate Ten lápiz y papel en la mano En caso que quieras anotar algo Salgámonos de la manada por un momento Bienvenida al podcast De Shepless Life Ay, espérame No sé por qué esto me pasa a mí Ay, that one No sé por qué esto me pasa a mí Te voy a decir algo ¿Sabes por qué te pasa a ti? Porque eres la única que está en tu existencia Eres la única que está en tu vida Eres la única ¿Por qué me pasa a mí? Porque te está pasando a ti ¿Por qué se me pierde mi celular? Porque a mí se me perdió mi celular No hay un dictamen en el cielo En las tabletas de Moisés No existe algo así Que hubiera un mandamiento De que esto te tenía que pasar aquí A ti, si a ti te está pasando Si a ti tienes, por ejemplo ¿Tú qué decías, no? Que decíamos en otra plática que tomamos Que no podías con el homeschool ¿Pero por qué a mí? Pues porque tú lo decidiste Tú querías hacerle homeschool a tu hija Entonces lo que puedas Lo que no puedas hacer Por eso te está pasando a ti Por mis decisiones Es una pérdida de tiempo Estar pensando que no sé Por qué esto me pasa para mí Hacia mí Por qué te pasa a ti Por qué te está pasando a ti Entonces deja de pelearte Que esto, ¿qué quieres? ¿Que le pase a otro? ¿Por qué mejor no le pasa a mis hijos? Pues por supuesto que no te gustaría decir eso Entonces si nos escuchamos Con este pensamiento No sé por qué esto me pasa a mí Algo que me ha ayudado es ¿Para qué me está ocurriendo esto? ¿Para qué me estoy atrayendo esto? Y de ahí me salgo Quedarme yo en el No sé por qué esto me pasa a mí Entro al victim mode 10X Ni Gran Cardone Que es el famoso del Tenex Podría conmigo Yo ahí le gano Yo ahí le gano No sé por qué esto me pasa a mí Y además que crece Tú vienes Es que a mí me pasa todo Ah, sí Y todo lo peor Ah, sí Todo lo peor Y luego el clásico, ¿no? Te pasó a ti A mí también me pasó Híjole Me choca Porque atraes al vecino Y a la vecina de lo mismo Te metes al vecinderio De la victimización Y thank you Gracias Y no Vámonos a lo que sigue Next Suscríbete a este podcast Semanal en iTunes Google Play O Stitcher Comparte tu opinión Con nosotros en Facebook.com Diagonal Shipless Life Academy Visita Shiplesslife.com Y recibe Una clase maestra Exclusiva Y gratuita Con Ivón De cómo vivir la vida Shipless Life Y gratuita O Stitcher Y gratuita Y gratuita Y gratuita Y gratuita